¡Gracias! ¿Cómo le puedo ayudar? Don Anacleto, sí, su número es 9876-2265. Perfecto, sí, ¿en qué le puedo...? Ajá. O sea, que usted me dice que usted no puede tomar las cápsulas con agua o con jugo. No, pero es que discúlpeme, que estoy viendo ahora mismo que nosotros... O sea, no es ninguna de las dos cosas porque a usted no se le despacharon cápsulas. No, no, no. Don, escúcheme, escúcheme. Lo que usted tiene son supositorios. Si usted necesita tener verdad información sobre cómo introducirlo, nosotros tenemos un tutorial en YouTube, ¿ok? Gracias, Don Anacleto. Gracias por recibir los servicios de la Farmacia Dolores. Hermoso día, sí. Sí, gracias. Bien, seguimos acá. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas. Bienvenida a la Farmacia Dolores. ¿Cómo le ayudamos? Gracias. Tengo esa receta, por favor. Es para una inyección y quiero que me la ponga aquí mismo. Bueno, si nosotros estamos en esta Farmacia para servirle y yo se la despacho con mucho amor y mucho cariño. Perfecto. Pero entonces, para ponérsela, tendría que esperar a que llegue la enfermera, que es la persona que está autorizada. Su plan médico. Ok. Mi tarjeta de plan médico aquí. Tarjeta de plan médico. Nosotros lo procesamos y, muy bien, se queda ahí y nosotros le esperamos. No hay problema. Yo espero todo lo que tenga que esperar. Gracias por visitar la Farmacia Dolores. Gracias. De nada. Ahí está. Voy a trabajarlo. Eso ya es, ya. ¡Ajá! 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 ¿Dónde está? Mire, ¿dónde está la farmacéutica? Bueno, ella está buscándome una inyección a mí precisamente porque yo necesito una inyección y yo quiero que me la pongan aquí. Pero ella, pues nada, ella dijo que venía ahora y que yo tengo que esperar a la enfermera que es quien pone las inyecciones. Yo no tengo mamá. ¿Dónde está? Y necesito una mamá. Ok. Bendito. ¿Y tú no tienes? No. Estás solito. Estás solito en el mundo, pero tú estás solito en el mundo, no puede ser, tú no tienes familia. Bueno, yo tenía un tío. Yo tenía un tío. Yo tenía un tío, pero... Se fue, se desapareció. Sí, sí. Me dejó. Me dejó solo. Me abandonó. Es una rata. Él es como Gasparín. A veces lo ve, a veces no lo ve. Se desaparece. Sí, es como los políticos. ¿Cómo? Tiene más leche que un palo de goma. Sí, porque lo botan de un lado y lo juegen en otro. Bueno, se parece a alguien. Se parece a Georgie Navarro. Ah, ese sí. Sí, que se sale de una tarifa y corriendo para otras. Sí. Sí, muy buenas tardes. Bienvenido a la farmacia Dolores. ¿En qué le puedo ayudar? Yo quiero una mamá. Digo, perdón. Yo vine a buscar la receta de Vitín. Está el apellido por ahí, Vitín. Vitín, ¿qué la hace? Bueno, él es entrenador de lucha libre. Ya sé cuál es. Este es Alicea. Alicea, miren precisamente, esta es la receta de él. Yo vine a buscarla. Un dólar de deducible es lo que él me debe. Espérate, espérate. Es que a mí no me dio, chavo. Bueno, pero es un dólar de deducible. Espérate un momento. Bueno, Vitín, hay problemas aquí con la receta. Ven acá. ¿Pero qué problemas hay? Hay problemas con la receta. No la quieren dar porque hay que pagar un peso deducible. Y tú no me diste, chavo, a mí. Señor, como usted, este país, uno se estaciona. Cinco minutos en la línea amarilla. Cinco minutos y rápido aparece un policía o un gandul de obras públicas a darte un tique. Bueno, me acaba de raspar un tique. ¿Qué qué? Me rasparon un tique. Un policía. Y cuando salgo así lo miro. Seido. Ojos verdes. Pelo rubión. Así como Jaime Mayor. ¡Sí! Y yo dije, pero no entiendo, no entiendo por qué este Adonis está aquí dando tickets en vez de estar en la lucha libre. Yo pudiera representarlo en la lucha libre internacional. O estaría dispuesto a entrenarlo gratis. ¡Gratis! Todo sea por Puerto Rico. Bueno, pues te la... ¡Se di la picada de ojo! ¡No la viste venir! No, tú tenías esa mano metida. ¿Ah? Mira, pues estar haciendo los entrenamientos esos gratis. No me diste el peso. Y ahora... Carmen Yulín no me quiere dar la receta. ¿Cómo? No me quiere dar la receta. Le voy a decir una cosa, joven. ¿Qué? Yo tengo un plan de la Federación Hombruna de Luchadores de Barrio Obrero. Y me cubre todo. Todo. Hasta las enemas me cubre. Descubre todo, pero tiene un pesito. Un pesito de deducible. Un peso. ¿Un peso? Sí, de deducible. Tú no me lo diste a mí. ¿Qué? ¿Y si no le doy el peso, qué? Bueno, si no me da el peso, yo no le puedo dar los medicamentos. ¿Vieron qué carne puerco es? Oye, esa gente en el parking, ¿qué bocorazón? Mira, tranquilo. Solucionado el problema, yo tengo aquí un pesito. ¿Te voy a dar un peso? Sí. Sí, gracias. Me dio un peso, gente. ¿Qué pasó? Devuélvelo. ¿Cómo que lo devuelvas? Devuélvelo. ¿Dónde estás volviendo, loco? Tú no sabes dónde esa mujer tenía las manos metidas. ¿Ah? No. Tú, tú no sabes. A lo mejor ella tiene, a lo mejor ella tiene conjuntivitis. A lo mejor ella tiene influenza. ¿Ah? A lo mejor tiene alguna herpes y tú cogiste un billete de ella. Pero, pero Vitín, nadie da un peso hoy en día. Ella me dio un peso. Devuélvelo. No. Pero, Vitín. ¡Ahora! Lo devuelvo. Ahora. Con esto me puedo comprar una inda. ¡No! No, a ver. Pero, pero, no necesita... Gracias, gracias, ¿no? Dale la gracias. ¡Ya se la di! ¡Ya se la di! ¡Ya se la di de nuevo! Gracias, gracias. Ok, bien. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te va a llevar la medicina esa? Mira. Tengo. Lo voy a pagar con un billete de dos que me dio mi abuelo cuando... Mira esto. Es de verdad. Es de verdad. Es un billete de dos. Mira esto. Mira esto. ¡Oh! Mi, 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 mi... Mira esto. Un billete de dos que me dio mi abuelo para... Para mi primera... ¿Comunión? No, mi primera lucha. Mi primera lucha fue la Jai contra un gordito que le decían mofongo. Yo quería que era panis. No, 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 no. Así que, bueno, mi lordo, tenemos que terminar de llenar los papeles de... Para la adopción. Para la adopción. Ay, mi lordito. Al fin vamos a hacer una familia tú y yo, mi lordito. Dime, papá. Dime, papá. 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 Ay, María, qué cosas lindas. Alicea, 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 el pesito, medicamentos, esta... ¡Ach, esta nena no se le va a una, papá! Sí, está bien, está bien. Hácelo, hácelo ahí. Sí, se lo... ¿Le di dos, dos pesos ya? No me ha dado absolutamente nada. No le puedo dar los medicamentos si no me lo dan. ¡Está bien! ¡Dios mío! Ahora tenga los medicamentos. Voy a buscar el cambio porque me di un billete de dos. Suave que es de verdad. Ah, bueno. Oh, Dios. Pues mira, déjame decirte, déjame decirte que yo te voy a convertir en una estrella de la lucha libre y te voy a llamar... ¿Cómo? ¡La Gárgola Roja! La Gárgola Roja. Y tu mamá... Caracas, como que estoy oyendo voces. Eh, no, no sé. Sí, estoy oyendo unas voces. No, no. De mi pasado. Voces de mi pasado. ¿Qué pasado? Yo tuve un pasado negro. ¿De veras? Sí. Pero, pero, de WhatsApp. No, pero... Estoy oyendo como que la voz de tío Maneco. ¿Maneco? ¿Maneco? ¡Maneco! Pero... ¡Mirato! Tú me dijiste que a ellos los extraterrestres se lo habían llevado... Sí. Y lo habían violado... Sí. ...por una oreja. Sí. Es verdad. ¡Mirato! 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 Algo a esco. Algo a esco. Algo a esco. Para, 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 para. ¡Para! Está contento. De lado, de lado. ¡Te estás yendo para atrás! Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. ¡Esto es un encuentro, desgraciado! Olvídate a la inga. Ya, compre. Compra la inga y te vas. No voy a comprar ninguna inga. Ya, ché, tío Maneco, tú tienes pelos encima. ¿Dónde estás, me pido? Cuidao. Bueno, es que uno tiene que esperar tanto allá atrás que da tiempo de cualquier cosa. Bueno, bueno, pues, Baitín, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Cómo que Baitín? Yo te digo, yo no estoy muy contento con esto. ¿Oíste? Maneco. M-A-H-N-E-K-O. Maneco. A ver, pues, Maneco lleva H. La H suena. No. Pues entonces, no te preocupes por eso. Sí, pero él está haciendo Maneco. Aparte que tú, tú eras fugitivo. Tú eras fugitivo y Viroldo ya... Viroldo me pertenece. ¿Cómo es la cosa? Viroldo me pertenece porque yo lo voy a adoptar. Vente, Viroldo, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Esto es sangre de mi sangre. Esto es sangre de mi sangre, Viroldo. Está bien, pero yo le hice una transfusión de la mía y ahora es mío. Viroldo es mío. Dime, papá. Papá, papá, dime, papá. Papá. Viste, viste, ya me dice papá. Sí, pero tú me has transfundido, ¿no? Todavía. Oh, no, no, por eso. Vente, 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 vente. Así empieza diciendo papá. Cuando digas mamá, te vas de él. Vente, quédate acá conmigo. Espérate un momento, por favor. Pues como tú te fuiste, tío Maneco, y dejaste mucho, yo sufrí mucho. Espérate. Es más, yo tengo algo que yo recuerdo aquí, mira. Bueno, espérate, vamos a buscar la música, espérate. ¿Pero cómo que la música? Bueno, pues ahorita tocaron y no estaban aquí. Espérate, vamos a ver, que no te hayan. Pero dile cuál música vas a tocar. Espérate, música triste. Pero si no traje la tambora. Eso es merengue, caballo. Mira, yo tengo algo aquí. ¿Argo? Sí, tengo algo, como decía la comaya. Todas las noches él me hablaba. Oye, mira esto. ¿Qué? Esto entra por aquí, sale por aquí. Mira eso, mira eso. Él me hablaba. Yo le decía, tío Maneco, ¿Por qué me abandonaste? Tuve que vender celulares. De vez en cuando, él se acostó. Bañada, 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 bañada. Tuve que vender celulares. Y yo no cobraba el ibu. Me acuerdo yo. Y Hacienda me iban a arrestar. Pero yo fui más listo que eso. ¿Qué hiciste? Le dije que los celulares no eran míos. Los celulares eran tuyos. Ahora Hacienda te está buscando a ti. Yo le dije, los celulares son de tío Maneco. Y te están buscando para arrestarte. No, no, no. Y nos van a meter presos. ¿A quién van a meter presos? A ti. Con Sagitario. ¿Con quién? Sagitario. ¿Quién es Sagitario? Mitad hombre y mitad caballo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo digo yo. Parad la música. Parad. Parad, parad, parad. La música. Parad. Parad. ¿Quién se parad? ¿Qué? Parad. Que paren. Que paren la música. Parad. No, 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 no. Yo. Esto parece ya una novela turca. Bueno, olvídate de eso. Vete pa' acá, vete pa' acá. Que nosotros vamos a montar un negocio nuevo. Y tú me vas a ayudar ahí mucho. Seguro que sí. Ahí vamos a echar pa'lante. Y si yo te ayudo, tú me vas a regalar algo. Ay, claro que sí. Te voy a... Venga, va, 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 va. Venga, échalo porque este muñeco a veces se mueve. A lo mejor cuando te lo trepabas encima se movía. Posiblemente. Venga, yo te voy a... Te voy a comprar la inga, vamos. Te voy a comprar la inga, miro. Ahí está. ¿Qué? La chiringa. Mire, señor. ¿Qué? Olvídese de la chiringa. Yo no quiero ni inga, ni quiero nada. ¿No quieres nada? Los tiempos han cambiado. Pero no quieres la chiringa. Ahora quiero otra cosa. ¿Qué tú quieres? Vete pa' acá. ¿Qué tú quieres? Tú me vas a regañar. No te voy a regañar, miro. ¿Qué tú quieres? No te voy a regañar, miro. ¿Quién? Esta vitina yo... Olví a este vitín. Olví a este vitín. Dime qué... ¿Lo que yo quiero? Sí, lo que tú quieres. Bueno, pues yo quiero... ¿Qué quieres? Tú me vas a regañar. No te voy a regañar, miro. Miro, yo no te voy a regañar. Dime, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y tú me alza a mí, yo contigo y te ayudo. Sí, me ayudas allí, seguro que sí. Ah, pues lo que yo quiero es... ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Me va a regañar. ¡Cabe de ya, que es lo que quieres! Quiero un yo. ¿Un qué? Yo. ¿Un qué? Yo. ¿Yo-yo? No. ¿Quiere un yo-yo? No, miro, cabe con yo-yo. ¿Y qué quieres? Un yo. Pues un yo. Ah, un virordito. No. Ajá. Un yo. ¿Qué es eso, un yo? Un gallo. Me ca... ¡Para, ya sea el gallo! Yo no voy a comprar el gallo. Yo quiero un gallo. O sea, ¿ya tú quieres un gallo? De mascota. ¿Pero cómo vas a meter un gallo en mascota? ¿Quién se lo coge tener un gallo, un animal así, un ave, dentro de la casa? Bueno, pues para que cante adentro. ¿Pero cómo vas a cantar adentro un gallo? Pues es fácil. ¿Pero cómo vas a meter un gallo adentro? Ah, ¿no puedo meter un gallo adentro? No. Tú metes gallinas en tu cuerpo. ¡Cállate, muchacho! ¡Cállate! ¡Pero tiene una gallina piloca! ¡Cállate! Tiene una gallinita piloca. ¡Eh, yo ya tengo que tener chiquito! ¡Cállate la boca ya! ¡Vete para acá! ¡Mírate de este, de este, de esto! ¡El traga lagarto este! ¡Chupa lagarto! ¡Ese que... Ya yo sé cuándo es que te quiere llevar este, ¿ah? Ah, seguro que sí, ya yo sé. ¡Seguro que sí! No, 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 no. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Majaneco! Mira, es un árabe. ¡No! A donde voy a llevar a Biloldo... ...es... ...a los grandes escenarios de la lucha libre. ¡Sí! A los grandes escenarios que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Me estoy dando un masaje! Ah, pero todavía no hemos firmado. Ah, ok. Te voy a llevar... ...y ya veo... ...veo tu nombre... ...en los billboards... ...en las calles de Las Vegas. La gente aplaudiendo. Gente aplaudiendo. Gente gritando. Vendiendo t-shirts con tu cara. Cabe ahí, cabe. Bueno, la mitad al frente y la mitad atrás. Ok. Y entonces, la gente gritando... ¿Cómo va a gritar la gente? Parece que le dieron chino. Y el narrador va a decir... ¡Hoy! La gárgola roja... ...se enfrenta... ...al Blue Demon. ¡Eh! ¿Blue Demon? ¿Será Blue Label? ¿Blue Demon se murió ya? ¿De veras? ¿Seguro que sí? Ay, ¿cuándo lo velaron? ¿Dónde? Mira para allá. Mira acá. Y así le dijo la culebra... ...a culebro... ...la mitad delante... ...la mitad de atrás. Y ya tú ves cómo tiene culebro... ...que parece un fideo. ¿Ok? Mira, venga acá. ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Vamos para la lechonera que vamos a montar! ¡No amugues porque te tumbo los dientes! ¡No amugues! Montamos la lechonera y tú me ayudas ahí en la lechonera... ...y te voy a comprar cositas, olvídate de eso. ¿Me ayudas? ¿Ayuda? Ayuda, me ayuda. Pero, ¿ayudas tú? Yo estoy ayudando a Vitín. ¡Claro! A Vitín yo le estoy ayudando. Ahora mismo yo vine a buscar una receta... ...que él traba aquí en la farmacia y yo la voy a buscar. ¿Una qué? La receta, mírala aquí. ¿Esa que sacaste a Vitín? Uy, estoy ayudándolo a él. Y él me prometió muchas cosas. Déjame, déjame caer ahí. No, no, no. Por la ley IPA... Déjame. No puede... No, no. Por la ley IPA él no puede rebuscar lo que hay dentro de... ...de esa bolsa. Ah, pues sí. Son mis medicamentos. De esta, de esta. Son mis medicamentos. Ah, ¿son sus medicamentos? Sí. Ponte música ahí también para... ¿Cuál? Sí. Dale ahí. Eh... ¿Saben el tono o no saben el tono? No, fue remade y dicho tenido. No, no, no. No. ¡Pastillitas azules! ¡Ah! 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 ¡Chequín morena! ¡Chequín! ¡Chequín morena! ¡Asa! ¡Eso es acetaminofén! ¿Acetaminofén? Es que tienen un coating azul para... Es que me caen un poquito pesaditas. Ah, ¿sí? Sí. Entonces son acetaminofén. Sí. ¿Y desde cuándo acetaminofén empieza con B de vigor? ¿Va acetaminofén? Eso tiene una explicación. Claro que sí. Esto da como más 50. ¡Oh! 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 ¡Sí! Si los boxeadores pueden usar vaselina, ¿por qué los luchadores no pueden usar vaselina? ¿Ah? ¿Tú no te das cuenta, chéngano, que te quieren partir? ¡No! ¡No te das cuenta! ¡Te vas a partir! ¿De qué tú hablas? ¡Te vas a partir, negue! ¡La voy a usar para untársela! ¡Claro! ¡Para, para, para! ¡Mamita, lácteo, mitad de acción, chéngano! ¡Pero! ¡Momento! 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 ¡Estás loco! ¡No! ¡Y tú loca! ¡No! ¡Mira! ¡Toma! ¡Este! ¡Este! ¡Ah, papá! ¡Con razón! ¡Culebro Mendoza no quería venir a buscar la receta, papá! ¡No me estabas haciendo la camita! ¡Mira! ¡Culebro Mendoza lo tiene! ¡Que tira un pie pa' aquí y le cae allá! ¡Así tiene el cerebro! ¡No! 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 ¡Me estabas pasando la mano como el caballo para después montarte! ¡No, señor! ¡Te odio, Maneco! ¡Te odio! ¡Pero sigo sano! ¡Lo odias, pero sigo sano! ¡Sí! ¡Pero la venganza es dulce! Voy a buscarme unos amigos luchadores y voy a hacer como en el capítulo final de Ultraman donde coge a Godzilla por el rabo y se lo mete por... ¡No, por la boca! ¡Y le desgarra la boca! ¡Y Godzilla deja de respirar! ¡Y le apague el fuego que salía de sus entrañas! ¡Me voy! ¡Y tú, corvejo, que haces grabando, ah! ¡Para después grabarme y chantajearme y dárselo a los de todos! Oye, ¿a ti te gustó la lucha libre? ¡Yo hago yoga! ¡Ah! ¿Tú haces yoga? ¡Tú haces yoga! ¡Mira cómo se me paran los pelos! ¡A mí me fascina la yoga! ¡Ven acá! ¡Vamos a hablar un poco de yoga! ¡Yo doy una clasecita, hermano! ¡Sí, pero déjala a ella! ¡Ven acá! 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 ¡¿De esa cebra que está ahí? ¡Ay, Drapería! ¡Córricornibial! ¡Puén bien! ¡Ja, ja, ja! ¿OURurar,君 бесп研yation! ¡Tú sabes qué? ¡Ja, ja! ¡Ella está esperando que le pongan una inyección! ¡iiii, la enfermera no ha llegado! ¡Ajá! ¡Tú sabes! Dime que tú sabes poner la inyección y se la pone! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tuvo lajuven! ¡ hours! ¡Ya Dios está! ¡Ah! ¡Wen acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Cuando le pongan la inyección! ¡ Ajá! ¡Me taguea! Cuando le estás poniendo la inyección me taguea, me gira para ahí, papá. Ah, está bien, está bien, está bien. Tú sabes lo que es taguear, ¿verdad? ¿Ah? Claro que es taguear. ¿Y? ¿Sabes? Sí, sí, déjame hablar con ella. ¡No, hombre! Dime qué es lo que es taguear. Si yo sé lo que es taguear. ¿Qué es taguear? ¡Pero, Viroldo! Yo sé lo que es taguear. ¿Qué es taguear? ¿Qué es taguear? ¡No, hombre! ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres taguear? Pero, Viroldo, eso lo sabe todo el mundo. Yo no lo sé. ¿Taguear? Sí. ¿Taguear? ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo sé lo que es taguear. ¡No, hombre! ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¡Taguear! ¡Yo sé lo que es taguear! Pues dime qué es taguear. Pero, Viroldo, tú no sabes. Yo no sé. Tú no sabes nada. ¿Qué es taguear? Nene, taguear. Sí. Adrián García taguea cuando habla. Ay, Dios mío, clave de caballo. Ese es taguear, animal. ¡Ay, Dios mío! ¡No se lo vengo! ¿Por qué tú no me viste un tío como Georgie Navarro? ¡Como Georgie no! ¡Como Georgie no! ¡Como Georgie no! ¡Y como Georgie no! ¡Yo no me he sembrado pelo! ¡Ah, no! ¡Cállate! ¡Déjame una cosa! ¡Cállate! ¡Cállate la boca, muchacho! ¡Ay, ay! ¡Un pajarito de colores! ¡Ay, yo quiero verlo! ¡No, que lo voy a soltar! ¡No, lo suélteme! ¡Lo voy a soltar! ¡No, lo voy a soltar! ¡Dónde! 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 ¡No vuelvas a decir eso! ¡Sállate! ¡Deniso! ¿Sí? ¿Usted está esperando para que la inyecten? ¿Le pongan una inyección? ¿Me dice el nene? En efecto, sí. ¿Ah, sí? Estoy esperando, pero es la enfermera quien pone las inyecciones y yo necesito mi inyección que sea aquí. ¡Ahhh! ¡Mira! Mire, yo sé poner inyecciones. Soy experto poniendo inyecciones. ¡Ay, no me digas! Sí, yo sé poner inyecciones. ¿Ya? Y las pongo, mira, suavecito cuando entran y suavecito cuando salen. ¿Ya? Sí, porque yo le meto... Mira, le meto mucho alcoholito, alcoholito, alcoholito. Ajá. Alcohol, alcohol, alcohol. ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¡Se coge para allá! ¡Alcohol, alcoholito! ¿Qué? Alcoholito, así, mira. Mucho alcohol, mucho alcohol. Ok, ok, ok. Y... Para que no anda. ¿Qué le parece? ¿Pero está seguro? Sí, yo sé. Usted es mano santa. Mírala, mira ahí. ¡Ah! 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 Te la vamos a meter así, la voy a bajar y te la vamos a... ¡Ey! ¡Cállate! ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. Bueno, pues, eh, vale. Perfecto. Sí, entonces, la única cosa sería que yo vivo cerquita. Sería en mi casa. ¿Sería de aquí? Sí. Sería en mi casa. Yo vivo bien cerquita aquí, en mi cuarto. Ponerme entonces la inyección. ¡Perfecto! ¡Lo veo espléndido! ¿Seguro? Tenemos la receta de Roberto Ayala Ayuso. Roberto Ayala Ayuso. ¡Ay, qué bueno aquí! Aquí está. Perfecto. ¿Me firma por aquí? Sí. Sí, porque el plan cubrió el cien por ciento. ¡Gracias! ¡Nos vemos, Rorro! ¡Penizo! ¡Penizo! ¡Penizo, eh! Usted no me dijo que era casada. ¡Ah! No. No, no, no. Es que no. ¿No es casada? No. Vino a buscar la receta de su hermano. Tampoco. No, no, no. Estas son las inyecciones que tú me vas a poner esta semana. Toda esta semana. Sí, pero es que ella dijo Roberto Ayala... ¿Ayala qué fue que dijo? ¡Ayuso! ¡Ayuso! Ella fue la que lo dijo, ¿verdad? Roberto Ayala Ayuso. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. No, 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 no. Espérate manejo todo, papá. ¿Qué? ¿Para qué? Va a brillar al culito ahí, ahí, ahí. Va a estar al culito, al culito. ¡Al culito! ¡Al culito! ¡No, no, yo no voy para allá! ¡No! 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 Conseguí un part-time aquí con el doctor que da las terapias y le voy a hacer aquí unas vacaciones. Sí, pero ya estoy aquí. ¡No! ¡No! Cualquier jadiecito de eso de cocina por ahí me lo trae, yo lo compro. Ok. Bye. Ok. Déjame llamar la secretaria. Darara. Ajá. Sí. Hola, mi amor. Sí, el doctor de Tortillera. Sí, sí, ok. ¿Tú te afeitas o no? ¿O no? Está bien. Yo tengo un amigo mío, Valvero. Pásame el próximo, pásame el próximo. Ok, bye. ¡No! 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 Deja de estar buscando acá. Mira, mira, doctor, yo estoy aquí porque yo soy una envejeciente y yo cargo mi caldad conmigo para estar primero y yo estoy aquí. Y yo estoy con la vieja. Esta está... Mira, esta está conmigo, pero más vieja es esta que yo, así que ya sabes. Ay, mía, si yo puedo... No puedo ser hija tuya. Ya está bueno, cállate, no me hagas decir las verdades tuyas. No me hagas que no me hagas hacerlo. Pero aquí estoy, así que atiéndame. Ay, mire, ¿cuál es su padecimiento? Aunque yo creo que usted los padece todos, de verdad que sí. ¿Eh? A la edad suya, yo creo que... Mira, yo no tengo muchos padecimientos. Lo que sí tengo es un problema. Es para todos... Mira, esta va... A tanta venida aquí. ¿Qué nos pasó? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Díselo, ¿cuánto tiempo? Me ha hecho un montón de tiempo. Como una hora estuvimos parando la guagua allí. Yo estoy, mira, enchubar. Quiero chequear. Enchubar su dolor. Estoy... Mira, todo por dentro. Bueno, yo se la puedo chequear con esto, pero así tocar así... No, está bien. No, yo no te dije que él hace fresco. Yo te digo una cosa. ¿Verdad? Este hombre, este hombre debe ser divorciado. Porque tiene una cara de amargao. Lo tiene. Tu mujer te dejó por otra mujer, fue. Es verdad. ¿Te pasó eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué le pasa a la hermana pesquera? ¿Qué? Oye, la verdad es que mirando también te pareces a pesquera. Se parece así, ¿verdad? Ahora que yo la estoy viendo. Mira, tú eres tan simpático. No seré la hermana, pero soy la tía. Ya está bueno. Oye, mira, mi padecimiento es que no me siento bien por alguna cosita. ¿Verdad? ¿Por qué no le dices qué es lo que tengo? Te voy a decir qué es lo que tengo. Permítame. Pero es que acaba y dile ahí cuál es lo que tú tienes. Porque ella está dando tantas vueltas. Ella no puede dormir. Mire, señora. Pero espérate. Eso es falta de lo que me pasa. Por eso no. Mira. Mira, te lo puedo decir en secreto. Porque esta madre se lo cuenta todo el mundo. ¿En secreto? En secreto te lo puedo decir. Te lo voy a decir. Bueno, pero deje que me diga entonces en secreto cuál es su padecimiento. Yo estoy tomando algunos medicamentos. ¿Está tomando medicamentos? Sí, unos cuantos medicamentos que yo tengo. Que los tengo que tomar porque se escondía. Acaba y díselo. Este. Este. Esta. Y esta. Estas son las por las mañanas nada más. ¿Por qué estás trayendo? Esta es una vieja pepera. Mira, yo no le doy un previso a ella. De hecho se viste. Mira, esto lo puede estar. ¿Pero cómo va a estar tratando con esto así? Ok, te lo voy a decir. En secreto. En secreto. Está bien. Dígame cuál es esto. ¿Qué? Para que le estimule el sexo. El deseo sexual. Oye, pero, pues, ¡hier chombra! Es lo que usted me dijo. No puedo creer. Pero tú eres bien afrentada. Pero tú no vas a venir aquí por eso. No me digas que tú le estás echando cucamonas al guardia de seguridad del hall. Déjame decirte que yo intenté tirármelo, pero ese pajarito no canta ya. Eso no, te estás perdiendo el tiempo. Tú eres una ofrenda. Oye, pero tú eres mi infreca. Hacía la terapia también. Esa vieja con esas cosas. Esa vieja ya se echa agua y dice, ya que no come, que beba. Pásame. Pásame el próximo. Si vuelve esa vieja, dile que no estoy. ¿Tú estás aquí? Sí. ¿Pero tú no estás ahí, piso dos? Hice un upgrade. Ah. ¿De piso dos para el piso cuatro? Ah, qué bueno, doctor. Qué bueno, qué bueno. Sí, seguro. Sí, porque ustedes estaban en el dos compartiendo una oficina con un dominicano. Esa cosa. ¿Y aquellos oficinistas? Los dominicanos se lo llevaron, porque eres documentado. ¿Y aquí? Solo. Y subí para acá para el piso cuatro. Ah, pero aquí es mejor. Sí, ah, mejor. ¿Seguro que sí? Sí, porque aquella oficinista era pequeña. Ah, pequeña. Sí, seguro que sí. Ya, ya lo que tú tienes que ver una chiquitita ahí con un croma, ¿verdad? Pero olvídate que la oficina sea pequeña. A veces las infecciones son bien grandes. Ay, aquí está. Qué bueno verlo, qué bueno verlo. Gracias, gracias. ¿Y qué le puedo ayudar? Bueno, lo que pasa es que mi esposa es, 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 adiós. Ay, mira, te dejé sola y te pinta las uñas ya. Si me voy otro año más, te encuentro con satisfacta. Ay, padre amado. ¡Ay, ay! ¡Es la moda ahora! Tú no has luchado con mi tín, tú no has luchado con mi tín. ¡Es la moda! Fíjate un buen gobernador, apoyando a Bob Bonin. Dime, ¿qué te puedo ayudar, verdad? ¿Ah? ¿Qué te puedo ayudar? Mira, lo que pasa es que mi esposa, este, ella, lamentablemente, ay, ¿cómo le puedo decir? Yo quiero que ella sea más... Más, 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 ¿más qué, más, más qué? Que sea más chabona, que sea como la mujer puertorriqueña, porque ella es muy buena, demasiado. ¡Ajá! Sí. Entonces, usted, usted es un esclavo del maltrato. Eso es, eso, a usted le gusta el maltrato, le gusta que lo maltraten, que lo machaquen, que lo esposen de la cama, que así, todas esas cosas. Bueno... ¡Eso es! Me encantaría que ella cambiara así diferentes cosas y quiero saber si a veces usted me puede ayudar en ese tipo de casos. Bueno, sí, yo lo puedo ayudar, pero hábleme más de ella, a ver cómo... Bueno, ella, ella realmente, ella no, no, no es normal. Ah, ¿un sex change? No, 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 no. ¡Eso es! Ella, ella, ella realmente no es humana. ¡Ay, Dios mío! ¿Estraterrestre? No, 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 no. Ella es, este, ¿cómo le explico? Ella es... Ella, ella es un robot. ¿Un qué? ¿Un qué? Un robot. Como las muñecas desinflables que tienen la boca... Yo conocí un animador de televisión que rompía una toda la semana. Todos los sábados la cambiaba. No, pero la mía es un robot. ¿Un robot? ¿Cómo? ¿Se la quiero presentar? Sí, seguro que sí. Inga, por favor, entra. ¿Cómo se llama? Inga. Dime, mi amado esposo, ¿todo bien? ¡Hala! Te siento tenso. ¿Quieres que te dé una rica? ¡No, no, 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 no! ¡Una galleta, una galleta! ¡Una galletita! ¡Galletita, sí, sí! No, no, mi amor, no, mi amor. ¿Se la robó? Este es el robot, se la presento. ¡Ajá! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ah, un placer conocerle, de verdad que sí. Sí, me encanta ese tipo de robot. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? Para que conozcas un poquito más de mí, yo soy el modelo XT4209, modelo Playboy. Repíteme el modelo. XT4920, modelo Playboy. Interesante. Sí. De verdad que sí. Sí, sí, sí. Oiga, pero usted quiere que ella sea más fuerte con usted, que lo maltrate. Exactamente, doctor, exactamente. Eso es lo que quiero. Bueno, si necesitas alterar algo de mi sistema, mi amado esposo, me puedes dar un upgrade al XT4920533. Y tienes un nuevo upgrade con el modelo Latino Mix. Tendrás características cubanas, dominicanas, colombianas y la preferida de muchos, boricua. Métale otra peseta, métale otra peseta, métale otra peseta. No, déjame, espera un momento, espera un momento. Dime. Tiene que ser la MIFM, ¿verdad? No, 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 perdón. ¿Qué pasa usted? Ay, Dios, ¿qué es así? Esa es mi esposa. Ay, perdón, es de verdad. ¿Qué es eso? Espétela. Para que conozcan un poquito acerca del upgrade, tiene un costo de 3,599 dólares con 95 centavos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está cara, está cara. Mira, yo pongo la mitad y nos vamos los tres. No, 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 lo que le pasa a usted es de mi esposa. ¿Verdad es, verdad es? Yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo. Gracias, doctor. Usted me acaba de resolver todo. Mira, mira. Vete a la vegetaría y comprarte un destornillador bastante grande por si se te daña. Gracias, doctor. Yo lo siento, pero yo tengo que ir al baño. Ven por aquí. Dios mío, ¿dónde está el doctor? Dios, ¿y este revolú? ¿Qué puerco es? Vente, vente por aquí. Dios mío. Buena, 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 buena noche, buena noche. ¿Cómo está? Mi nombre es Daniela, ella es mami, mami Lola, ella es mi madre. Nos parecemos, ¿verdad? ¿Cómo está, doña Lola? Salta el burro y te encaja la... ¿Qué? ¿Quiere? Vamos a darse una cosa así. ¿Usted es jurólogo? ¿Y es qué? ¿Y si usted es jurólogo? No, jurólogo no, mire, chequeé. No, no, no es jurólogo. No. ¿Parece al doñil? Sí. Ah, no, es porque yo quería saber si estábamos en la oficina correcta. Claro que sí, el doctor es tortillera aquí. ¿Oficina, ok? Mira, ¿de soltero o casado? Eh, bueno, soltero de... ¿Qué es eso? ¿Qué tú haces? Mami, ¿qué tú? ¿Ella todavía usa tortillera sanitaria? No, no, ahora se está poniendo para el principio. Ah, ok. No, 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 yo soy soltero de Arecibo Pajima, soy soltero. ¿Estás soltero? Sí. Mira, nena. Ajá. Nunca la habían besado. Es que comimos arenca. Comimos arenca hasta la... Oye, porque yo siempre te miro a besar. Oye, Amanda Miguel comió guineadito en esta becha. Mira, doctor, la realidad es que... No le hagas caso, pero no lo voy a besar, lo más... Está loca, está loca, mami, está loca. No le hagas caso. Que tú, hace cuidado, que yo todavía tengo la demayabajo. Várate a hablar, várate a la madre que te parió, pa' que tú hagas, que te voy a meter un pescozón. ¿Qué te pasa? No me da un pescozón, la coja. ¿Qué pescozón? Mira, eso es lo que ajusté. Mira, yo no me gusta la égida esa. En esa égida hay unos viejos. ¿Uno viejos qué? Verdes. ¿Verdes? Unos viejos verdes ahí. Que cada vez que yo me meto al baño, me ligan. ¿Me están ligando? ¿Que la ligan a usted? Sí, me están ligando. ¿Un viejo verde que la liga? Y no voy pa' allá. No, no, sí, yo no voy pa' allá. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Ah, por los sonidos que hacen. ¿Sonidos? Sí. ¿Cómo son los sonidos? Como si estuvieran chupando caña. ¿Cómo es eso? Mira, mami dice que supuestamente nos echa pegado. No, 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 Dios mío. Ella dice que Julián Gil, que Julián Gil, pues está ni que liándose. No, 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 no. ¡Vámonos a la olla! ¡Vámonos a la olla! ¿Por qué tú me quieres vender? Yo te quiero un yerno, quiero un yerno. Dios mío, ya yo no... A mí no me pueden preñar. ¿Cuál es el problema? Que ella dice que Julián Gil ni se la está ligando. ¿Julián Gil? Sí. Bueno, yo no lo dudo, pero... ¡¿Se me está ligando?! Ajá. Y cada vez que yo me meto al baño, se está ligando. Me está haciendo lo mismo que Gelfi. ¡Gelfi! ¿Gelfi? ¿Gelfi en el noticero? ¡Ese es otro! ¡Mire! ¡Ese esfermo también! ¡Me se va a hacer ligando! ¡Loto! Y cuando salí del baño, estaban peleando por mí. Ay, doctor, en serio, ¿cuál es su diagnóstico? Por favor, díganme. ¡Quiero huevo! ¡Huevo! ¡Quiero yo huevo! ¿Qué es huevo, mami? ¡No hay huevo! ¡No hay huevo aquí! Oye, 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 oye. Cuando baja el colesterol hay que darle huevo. Cuando le baja el colesterol, dale huevo. Bueno, ¿pero es que no hay huevo ahora? ¡Mire ese, mire! Mi diagnóstico es que yo me voy para la pala del infierno y no vuelvo a hacer vacaciones de aquí. ¡Me voy! En Teatro Centro, encuentras la más amplia selección de ropa y calzado de baile y disfraces. Los mejores impresos comerciales los consigues en ERS Graphics. ¡Ven por aquí! ¡Dios mío! ¿Dónde está el doctor? ¡Dios! ¡Y este Revolu! ¡Qué puerco es! ¡Vente! ¡Vente por aquí! ¡Dios mío! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Daniella! ¡Ella es mami! ¡Mami Lola! ¡Ella es mi madre! ¡Nos parecemos! ¿Cómo está, doña Lola? ¡Salta el burro y te encajala! ¿La qué? ¡Ah! ¿Quiere? ¡Vamos a darse una cosa así! ¿Usted es jurólogo? ¿Es qué? ¿Es si usted es jurólogo? ¡No, jurólogo no! ¡Mire, chequee! ¡No, no! ¡No es jurólogo! ¡No! ¡Parece al bañil! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Esto es que yo quería saber! ¡Si estábamos en la oficina correcta! ¡Claro que sí! ¡El doctor de la tortillera aquí! ¡Oficina! ¡Ok! ¡Mira! ¿De soltero o casado? Mami, ¿qué tú? ¿Ella todavía usa todas esas sanitarias? ¡No, no! ¡Ahora se está poniendo pamper! ¡Ah, ok! ¡No, no, no! ¡Yo soy soltero! ¡De ahora sí, bopejito! ¡Soy soltero! ¿Estoy soltero? ¡Sí, sí! ¡Mira, nena! ¡Ajá! ¡Esta es la nena mía! ¡Ah, sí! ¡Está, ya! 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 ¿Cómo que me quedas reto bien, para mí? ¡Ale, ale, ale! ¡Es un hombre serio! ¡Ale, ale, ale! ¡Nunca la habían besado! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Es que comimos areca! ¡Comimos areca! ¡Oye! ¡Porque yo siempre termino besada! Oye, Amanda Miguel comió guineíto en esta becha. Mira, doctor, la realidad es que no le hagas caso. No le voy a besar lo más. Está loca, está loca, mami, está loca. No le hagas caso. Que tú, hace cuidado, que yo todavía tengo la de guayabaco. ¡Va a hablar de la madre que te parió, pa que tú hagas, que te voy a meter un pescozón! ¡Ah! 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 ¡Miren! Yo no me voy a usar la égida esa. En esa égida hay unos viejos... ¡Pum! ¿Unos viejos qué? ¡Verdes! ¿Verdes? ¡Unos viejos verdes ahí! Que cada vez que yo me meto al baño, me ligan. Me están ligando. ¿Que la ligan usted? Sí. Me están ligando. ¿Un viejo verde que la liga? Sí. Y no voy para allá. No voy. Sí, yo no voy para allá. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? ¡Ah! ¡Por los sonidos que hacen! ¿Sonidos? Sí. ¿Cómo son los sonidos? Como si estuvieran chupando caña. ¿Cómo es eso? Mira, doctor... Mami dice que supuestamente no echa para allá. ¡Ya! 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 Ella dice que Julián Gil... que Julián Gil... pues está ligándose. ¡Ah! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vamos a la olla! ¡Mami! ¡Vamos a la olla! ¡¿Por qué tú me quieres vender?! ¡Yo te quiero un yerno! ¡Quiero un yerno! ¡Ya! ¡A mí no me pueden preñar! ¿Cuál es el problema? ¡Que ya dice que Julián Gil ni se la está ligando! ¿Julián Gil? ¡Sí! Bueno, yo no lo dudo, pero... ¡Se me está ligando! ¡Ajá! Y cada vez que yo me meto al baño se está ligando y me está haciendo lo mismo que ¡Helty! 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 ¡Pedro Capón!